Muy buenas noches amigos, nos encontramos otra vez aquí reunidos en la cocina de Weng. Como ya les había comentado, les iba a traer una receta, les puse a su elección. Pues decidí sorprenderlos trayéndoles dos, tres recetas nuevas. Vamos a hacer un ceviche peruano, un cóctel de camarón y para refrescar el paladar vamos a hacer un mojito cubano. Hoy traigo un invitado especial que nos va a acompañar en la receta. Hola, un amigo Cristian, por favor acompáñanos, preséntate. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Cristian Morales, es primera vez en la cocina. Gracias Wendy por la invitación y manos a la obra, esperemos que todo quede súper rico. Bueno, iniciamos con el misamplas de nuestro ceviche peruano. Le vamos a dar los ingredientes, en este caso vamos a usar como pescado tollo. Les explico que el tollo es un pescado, es un tiburón pequeñito. Es un tiburón pero que no ha crecido mucho y es una carne que se nos facilita para hacer ceviches. Tenemos el pescado como ingrediente principal, tenemos el limón, vinagre, cebolla, pimentón rojo, pimentón verde, cilantro, aguacate, mango y maíz tierno. Acá en la tabla tenemos unas verduras picadas, porque vamos a hacer el ceviche por medio de una leche de tigre. Entonces vamos a enseñaros a hacer una leche de tigre y eso es lo que nos va a ayudar a marinar nuestro tollo. Apio, cebolla larga, cebolla blanca, ajo y los recorticos de pimentón que nos quedamos. Aquí no se pierde nada. Bueno, Cris, ayúdame con eso, por favor. Ok, ¿qué cuchillo voy a utilizar o esto se va a licuar? Eso lo licuamos, todo eso lo licuamos. Bueno, vamos a proceder a licuar. Ah, ok, se me había olvidado. Acá tengo un líquido, este líquido es el agua donde cociné los camarones del cóctel que vamos a hacer ahorita. Entonces esta es nuestra base de partida. Ok, este, préstame la cosa. Bueno, ya tenemos nuestras verduras en la licuadora con el líquido que les comenté. Ahora le vamos a adicionar el zumo de limón. Zumo de limón para nuestra leche de tigre. ¿Todo? Sí. Ok. Y nuestra leche de tigre lleva pescado. Vamos a tomar, miren, este pescado está fresco. ¿Cómo saben que un pescado está fresco? Porque ustedes tocan la carne con el dedo, la hunden y ella sola se tiene que devolver. Ahí está. Ese es un pescado totalmente fresco. El color rosáceo, esto nos indica que el pescado está fresco. No tiene espina ni nada porque ya está fileteado. Entonces vamos a tomar la parte de acá, porque estos pedazos para el ceviche de pronto no nos sirven, pero para nuestra leche de tigre sí. Bueno, ya tomamos nuestro pescado troceado, lo vamos a poner en la licuadora y todo esto lo vamos a licuar. Ale, Cris, licúalo por favor. Vamos a licuar. Bueno, ya licuamos nuestra leche de tigre. Vamos a colarla para que no nos quede sino nada más lo que es el jugo. Bueno, ya tenemos nuestra leche de tigre. Esto va a ser nuestro marinaje para el ceviche. Tenemos nuestro tollo, vamos a partirlo en cubos, no tan pequeños ni tampoco tan grandes, medianos, que nos puedan ser fácil a la hora de comerlo, más o menos de ese diámetro. Bueno, ya tenemos nuestro pescado troceado, ahora vamos a incorporarle la leche de tigre. Así, todo súper rico. Y mezclamos. Mezclamos todos los ingredientes. Mezclamos la leche de tigre, ahora vamos a salpimentar para darle gusto. Mezclamos un poco de sal. Y vamos agregando nuestros ingredientes. Pimentón en juliana. Verde, pimentón en juliana rojo para darle color, que nuestro ceviche sea espectacular. Ves meneando, Cris. Ves meneando ahí, ves incorporando todos los ingredientes. Agregamos el cilantro. Nuestro maíz tierno. Oigan, les cuento que eso está espectacular. Y nuestro mango en cuadritos. De último vamos a echar el aguacate, porque ustedes saben que es blando, entonces con meneándolo se nos va a llevar más un masacote. Revolvemos todos nuestros ingredientes. Y esto tiene buena pinta. Bueno, vamos a adicionarle el toque secreto. Unas goticas de picante. Y esto tiene muy buena pinta, muchachos. Me tocó cambiar de recipiente porque nos quedó pequeño para revolver. Y la idea es que todo se incorpore muy bien. Bueno, así queda nuestro ceviche peruano. Y hacemos una breve recordería de los ingredientes que teníamos. Hicimos una leche de tigre que la hicimos con limón, zumo de limón, verduras licuadas en cebolla larga, cebolla roja, ajo, apio. Y dijimos que habíamos usado un poquito del agua del camarón que teníamos para ayudarnos a licuar. Si no tenemos ninguna clase de fondo, de fondo en el sentido de, en este caso era el agua del camarón, lo podemos usar un poquito de agua. Eso todo lo introducimos acá con el pescado. Ahora vamos a dejarlo en la nevera a esperar que marine un rato. Bueno, vamos a hacer el montaje de nuestro ceviche. Decidí tomar un plato hondo porque esto tiene bastante líquido. Entonces, entonces, aquí vamos a echarle un poco de líquido. Esto tiene muy buena pinta. Hice unos niditos de plátano verde. Esto lo hice con la parte del rallador, del larguito. Lo rayé, lo uní con los dedos y lo puse a fritar. Lo colocamos aquí para darle altura al plato. Ya un poquito de aguacatico. Colocamos aguacate. Y listo. Así que nos quedó nuestro ceviche peruano.